Y los invitados son de lujo, porque han llegado referentes de la comunicación, del periodismo, de la presentación, del humor, hasta de la actuación, aunque ellos mismos no lo pensaron nunca en Colombia. Y mucho más. Pues miren ustedes, esto es fantástico porque son realmente un trípode, ¿cierto? Pero Dios los hace y ellos se juntan. Aquí está la dupla y unen sus poderes en esta mañana para divertirnos, pero también agendarnos con su show de comedia, Yo no los críe. ¡Bravísimo para Pedro González y Santiago Rodríguez! ¡Santi, bienvenido! ¿Cómo va? ¿Qué más, Santi? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo amaneces? Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Se sacó, debe estar todo. Y es de verdad. ¿Sí? Y es de verdad. No vamos a empezar por ahí. No vamos a empezar por ahí. Yo ya sé quién arranca por ahí. ¿Está vivo? Sí. ¿Está vivo? El man está vivo. El man está vivo. El man está en vivo. El man está en vivo. Es que ahí inventó Linero la frase. Un día que lo vio en Caracol dijo, ¡el man está vivo! No seas así. Pedro, no más. Pedro, no más. ¿Ustedes tienen uno? ¿Yo me corro o no? ¡Han hacia allá! Pero dicen que nunca corran. No, Pedro, al otro lado. ¿Que te corras? ¿Despegados? Sí, despegados. Es que no lo entiendo. Es que él es bizco, entonces también... No, 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 no. ¿Ustedes son amigos desde hace cuánto? Que queden separados. No, tampoco. Tampoco, Pedro. ¿Ustedes es el límite? Es televisión. Separados con hijos. Esa amistad, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto data? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos ya, Santi? No sé, porque obviamente Pedro en su rol de don Gediondito nos conocemos hace mucho. Sí. Y ya después tuvimos la oportunidad de hacer la vuelta al mundito. Ahí nos conocimos más. Nos compenetramos, como dice. Se compenetraron. No, yo lo conozco a él desde un programa que había... Llamaba Francotiradores. Claro, ahí lo recordamos. En un canal, no puedo dar el nombre, pero hoy las iniciales, RCM. Las siglas. Las siglas. Ahí está bastante, ahí lo conocí yo. Sí. Y una gran actuación. Después me impresionaba un personaje que él hacía. No sé por qué no lo ha vuelto a hacer, porque me parece fabuloso. Un guerrillero que hacías en el monte. Ah, ¿le lo hice? Claro. ¿Cómo se llamaba el programa? En Francotiradores lo hacíamos. Ah. Esa época además él le había comunicado, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y después lo volvimos a hacer en Vox Populi un tiempo. Televisión. En televisión. Claro, ahí fue que lo vimos. Que nunca tenía nombre, nunca tuvo nombre. Sí, yo acabo de montañas de Colombia, ¿cómo era que hablaba? Ay, pero tienes una mirada. Pero además no miraba, él no miraba. ¿Se acuerda que él miraba a la cámara, pero él era así? Desde las montañas de Colombia. Que eso a uno le genera cierta escopía. La inseguridad. Un poquito, un poquito. Como decía, en las montañas de Colombia. En las montañas de Colombia. Y en esa época estaba Kofi Annan, ¿se acuerdan? Ah, sí, claro. Entonces le decía Kofi de Lai. Que pedimos al señor Kofi de Lai. Bueno, ya sabemos que existió un lazo importante. Y Boyaquito, pues hace parte de este trípode. Porque ustedes llegan con este podcast, con mi podcast, podríamos decir. Ustedes están inventando prácticamente una especie de podcast. Porque se reúnen tres talentos del humor con el objetivo de hacer lo que venga. Sí, ¿cómo llamar a eso? Usted que es inteligente. Yo no sé, yo en realidad. Como video podcast. Lo que pasa es que yo creo que en este mundo ya todo está inventado, ¿cierto? Sí. No puedo decir que es algo novedoso en el sentido de... No hay helado de lechona, por ejemplo, todavía. ¿Cómo, cómo? Helado de lechona no se lo han inventado. Ay, helado de lechona. ¿Qué se falta? Pero, mira, para... ¿Quién sabe? No lo ponga en duda. De pronto hasta si se invita Sandra. ¿Para don Gediondo? ¿Para el emprendimiento? Sí, señor. Claro, para eso sería buenísimo. ¿Helado de lechona? Para la viejita que estaba pidiendo el... ¡Ay, pero anote! Lechona, pero no puedo masticar. Chupa, ¿cuál es? Entonces, chúpelo. Oigan, ¿de quién es esta idea? ¿Quién lo sube? Sí, ¿cómo nace? Yo no los críe. Pues en realidad, Pedro dice que es parte de la envidia, ¿no? Sí, la envidia. Es la envidia. La cochina envidia. La cochina envidia. Perdón, un paréntesis. Boyaquito no pudo venir porque está en una cirugía un poquito delicada. ¿Cómo así? Sí, está en... ¿Alergamiento? Cambio de sexo y... Ah, ¿está en ese tema? Él vive ahora con Edwin, entonces están en eso. Edwin es el malo. Edwin es el malo. Dejen a Boyaquito quieto. Que no me voltee para este lado. Zampallo, no más. No le digan nada. No les entiendo. Porque a tu mal le digan más lo va a hacer. Entonces, nos reunimos los tres. Nos dio envidia de que los demás tuvieran Poscas y nosotros no tuviéramos Poscas. Esa fue la motivación. Sí, esa fue la... Entonces, nos reunimos los tres. Santiago Boyaquito y yo. Y dijimos, pues asesorémonos de gente que sepa de esto. Y llamamos a Eugenio Derbez. Ah, ¿a Eugenio? Y a... Uy, le llamaba a Franco Escamilla. También. Bueno. No los contestaron, pero les marcaron. Pero los llamaron. La llamada se hizo. Pero el nombre... Esta frase viene de un filósofo... Es un gran filósofo. Yo no lo creía. Yo le quiero agradecer al gobierno porque nos da material. Mucho. Y nos dio el nombre en primer lugar. Mucho primero que todo. Yo no los creía. Entonces, el gobierno es una maravilla porque trabaja para nosotros. Es verdad. Y nos da papaya, nos da material. Nos da material. Entonces, nosotros queremos expandir el virus del humor en las estrellas. En las estrellas. En las estrellas. En las estrellas. En las estrellas de la mosquera. Y la galaxia de mosquera. Pero además, partiendo de la base, que él es un pobre agricultor y yo soy sobrino de los... De los arroceros. De los arroceros. Entonces, él es un señor. Le preguntan, ¿y usted es agricultor? ¿Y verdad que cultivaba usted arroz? Digo, no. Cultivaba coca como arroz. Ah, pero qué diferente. Hay un pequeño... Hay una de la línea. Pero se entiende muy bien. Hay afinidades. Preparan algo. Cada uno en su estilo. Porque yo me siento con ellos dos y yo no sé qué va a parar eso. Porque en realidad yo digo, vamos a ver cómo... Pero ellos tomen a mí todo. ¿Cómo funciona? ¿Quién es el que dirige la orquesta? Porque siempre tiene que haber orquesta. En realidad, yo soy como el sparring entre ellos dos. Pero a mí lo que se me hace fundamental de todo esto que estamos haciendo es que hemos perdido mucho el contacto de poder hablar así, de tener diálogos directos así, de sentárselo en un sofá y hablar. Sí, está inventado, como decíamos ya, ese estilo de podcast. Pero lo rico de este, digámoslo, es que es ver a Pedro en su faceta de Pedro y a Boyaco en su faceta de Boyaco sin pretensión alguna más que divertir. Es decir, no se trata de decir, bueno, ahí vamos a contar el chiste. No, 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 es lo que vamos hablando y lo que va surgiendo que hace el ambiente. Exactamente. Entonces, es muy rico porque yo al final acabo de decir, cagado de la risa porque yo no puedo ver otra cosa más que reírme. Es decir, y además que le dice a uno, cualquier poa que usted vea cómo es él. Entonces le dice a uno, déjame ver, yo digo, no le entendí, pero no le voy a contestar. Sí, porque quién sabe qué, yo le digo, qué, y ese, pan, tenga. Claro, entonces es muy fregado. Ahí hemos descubierto muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estuve en, gracias a mi Dios, porque eso no es mío, es de Dios y del público tan lindo, estuve en un país en Tailandia. Sí, señor. Con lo de la vuelta al mundo. Sí, señor. Y a partir de cosas como que uno ve como tan comunes y tan insignificantes, uno ve que hay algo espiritual por dentro. Usted sabe, por ejemplo, allá descubrí, ¿por qué uno sacude el azúcar antes de abrirlo? ¿Por qué uno sacude el azúcar antes de abrirlo? Porque si lo sacude después de abrirlo. ¡Ay, no, hombre! Sí, ven. Pero llegas a grandes conclusiones. Y es que uno, lo peor es que uno le cree, hombre. Por eso. Un hombre del anzuelo. En Bali descubrieron que, por ejemplo, cuando la persona se está empezando a inclinar hacia el otro sexo, pues... Sí, sí, sí. Me quedó lleno de... La pubertad. Hacia el otro sexo, o sea, como que... Sí, tiene esa tendencia. Tendencia como a volverse... Sí. Ah, ¿a volverse qué? Sí, al contrario. Sí, a volverse gay. Ok. Entonces, eso... La causa es la dorsera. ¿La qué? La sordera. Ah, vamos mal. Vamos mal. Uy, me preocupe. Santi. ¿A quién le dije que le fue? ¿Cómo puede trabajar con ese hombre? Perdón. Es todo el día. Oye, pero me dijeron que hay un equipo de producción que lo lidera Pedrito Junior. Sí, señora. ¿Le hace caso al hijo? Toca hacerle caso. Vamos a ver dónde hace caso. Pero las indicaciones, él es... Uy, pa, siéntate bien que te estás viendo barrigón. Santi, hablemos de crianza, porque si hablamos de crianza, tu abuelo fue parte fundamental de tu crianza. Hablemos de tu abuelo, cómo era el cabeta, cómo te dio libertad y cómo te acompañó en momentos claves de tu vida. No, mi abuelo era... Mi abuelo es de un pueblito, el León, ya murió hace tiempo, ya obvio, de Vigo, de España. Y él llegó acá, pues, a hacer negocio y toda la cosa... Porque él hizo la... Digamos, él salió de España, fue a Cuba, a Cuba, a México y se radicó acá. Que por sí colombiano era un destino, digámoslo, muy abierto, porque esto, como decía Alfredo Iriarte, esto es el Tíbet suramericano, ¿no? Esto es Cerrado, Bogotá, frente a la montaña. Nadie venía para aquí. Pero él empezó a hacer negocios y toda la cosa. Pues, en esa época estaba Pepe Sierra, toda esa gente. Y él empezó a montar sus vainas y sus... Entonces, digamos que yo lo acompañaba siempre a ver fincas o negocios, él tenía cosas de caballos. Y siempre me acolitó a hacerlo, mucho, a hacer como es uno, auténtico. Yo creo que parte también de lo que es Pedro y lo que es Boyaco es que son auténticos. Es decir, dentro de lo que somos todos, nos permitían hacer las cosas, ¿cierto? Él te dio un consejo, tengo entendido, que ha sido importante para tu vida y tu carrera. Y es que, mijo, no le dé pena nada. No, nada. Nada, porque además hay que perderle el miedo a ser el oso. Es decir, en ese sentido, digo yo, es ser uno auténtico. Porque Marcelo, que me conoce de tiempo, y bueno, y Pedrinho, ¿saben que uno es como es así? Es decir, yo no paso acá de, hola, ¿cómo están? Porque no sirvo para eso, no puedo. Y entonces a uno, o lo aceptan como eso, o listo, bueno. Entonces, es parte de todo eso. Y sí, yo le doy mucho de eso a mi abuela. Es más, me hacía una vaina que yo decía era muy delicioso. Salíamos a la calle cuando yo lo acompañaba. Me decía, ¿no te vas a disfrazar? Entonces yo le decía, ¡ah, buenísimo! Pues dale uno la... Yo cogía un sombrero, cualquier pendeja que había, una... Una bufanda. Una bufanda y me disfrazaba. Y mis otros dos hermanos, que eran mayores, me decían como, ¡qué oso tan bravo! No, a mí me encantaba irme disfrazado con él. Y el abuelo te daba ese amargo. Y él me daba el chance. Pero imagínense, Boyaco de Genesano, yo de Sultamarchán, necesitábamos un rico en la productora. ¡De Vigo! ¿Alguien de Vigo? Sí, alguien que le pusiera de Vigo. O sea, que yo tengo familia europea también. ¿Has sido de dónde? Están, por ejemplo, las Wallenbergen, que son de Alemania. ¿Vallenbergen? ¿Tres Wallenberg? Sí, es un apellido de muchas familias. Son muchos. Se te nota. Aquí estamos llenos, en este país, de Wallenbergen. De Wallenbergen. Por ejemplo, mire, el camarógrafo tiene cara de Wallenbergen. Sí, es verdad. Tiene ese ancestro holandés. Él es Wallenbergista. Yo no hablo de ninguna viejita. Levante la mano las Wallenbergenes. No, pero Pedrito, hablemos de tu infancia, porque tu infancia fue muy chévere. Había escasez material, pero había mucha gente en tu casa. Mucho amor. Gracias, hermano. Y también mucho pan. Sí, su merced linda. Muchas gracias por esa pregunta tan linda. Yo siempre salto el corazón de mi madre porque ella fue una guerrera. Hace tres días cumplió once años de haberse ido y cada día nos hace más falta, infortunadamente. Entonces, la casita de nosotros era una habitación para todos, para entre todos. El piso era de barro, de tierra, pues. Y ahí la pasábamos muy felices en medio de la escasez de cosas materiales. Pero había, pero había sobre todo el amor de una madre, mi padre murió cuando éramos muy sardinos, muy jóvenes, muy niños, quiero decir, yo no tenía un año cuando mi padre murió de infartico. Pero fue pequeño el infartico. Fue un infartico. Pero tú tenías esa chispa desde pequeño, tú hacías reír a tus hermanos. Sí, pero mi mamá me decía que yo era muy serio. ¿Hacerme reír a mí era muy difícil? Ah, ok. Hacerte reír. Pero yo sí hacía reír a los demás. Entonces, él decía, no hablen con Pedro Antonio, me llaman a Pedro Antonio. ¿Pedro Antonio? ¿Cómo Pedro Antonio Sape? ¿Cómo Sape? Yo creo que por ahí fue la cosa. Puerto Tejada. Entonces, decían, no le den papaya porque, decía mi mamá, no le den papaya porque sale con una charada. ¿Una charada? Una charada, decía. Ah, bello. Entonces, eh. ¿Una charada, perdón? Una charada es como un acto, como una chascarilla molestadera. Como una apunte. Una mamaderita de gallos. Los consejales del alcalde iban a almorzar los jueves que mi mamá preparaba jines. Jines se llaman como las asaduras de la res. Entonces, eso lleva corazón, bofe, chunchullo. ¿Jines? Fines, fines. Fines. Chunchullo. ¿Cierto que se llama así? Corazón, bofe, chunchullo. Jeta. Pajarilla, jeta. Cubre. Sonrisa. Bulgarejo. Hola, don Pulgarejo. ¿Cuál es el Pulgarejo? ¿Bulgarejo? El pulgar. El diafragma. El pulgar y el... Y uno dice, el alcalde, ala, estamos comiendo. Y uno dice, el alcalde, ala, estamos comiendo diafragma. No, eso se llama Pulgarejo. Un momentito, un momentito. Mientras Pedro hacía reír, Santiago ha hablado de tierras en Vigo. Con su abuelo. Vigo. ¿Qué estaría haciendo Boyacomán en la crianza, Boyacomán? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de tu crianza? Bienvenido a Bravísimo. ¿Qué es lo que más recuerda en mi infancia? Mi mamá. O sea, es que mi mamá, de verdad, desde que esa abuela para el que el viento de la Rosa de Guadalupe le hubiera pasado por la mitad, ahora sí hay plata para dulces, ahora sí hay plata para hamburguesas, ya no hay sopa todo el día en la casa. De verdad, es que antes las mamás eran bravas, ahorita de abuela, Dios mío, eso parece la reencarnación del padre Linero. Ah, no, mentira. Es decir, no, porque si ella ha comido de sal. Mamá brava, la de Boyacomán. Miren la importancia de las mamás. Su mamá, bueno, la mamá de Boyacomán, la mamá mía también, porque mi mamá es una berreca, mi mamá hace todo 88 años. Qué maravilla. Y va para todos lados, y uno le dice, mami, no me coja, yo camino. Yo puedo sola. Es decir, la mujer es una cosa muy brava en la vida de Dios. Si a uno lo va a agarrar Santiago, uno sabe que es que lo va a tumbar al pino. Sí, no me agarre mejor. Con ese afán que tiene de la herencia, pues claro. ¿Cómo se llama la señora? A mi mamá, Elicia. Doña Elicia. Elicia. Como los campos de Elicios. Elicia. 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 ¿Qué te vas a inventar? No, 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 no. No, Elicia. Ya estaba guinando. Había una canción que llamaba, Elicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora. Se llama El Muñeco, esa canción. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ay, qué muñeco, el muñequito. Entonces dice, cuando lo saco a la calle, Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Gertrudis me lo sacude, la reina me lo despeina, Renata me lo maltrata, Sandrita lo debilita. ¿Qué? Ay, ¿y Marcelo? ¿Y Marcelo? Marcelo. 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 Me da consuelo. Marcelo, le jale el pelo. No. Uy, le da consuelo. Peligroso. No los críe, yo no los críe. Marcelito, tenemos función y señorita Sandra y señores televidentes. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Una función, no, dos funciones, que son ¿cuándo, Santiago? Cuatro y cinco de octubre, ya la otra semana. ¿Y miércoles? ¿Esta semana? En el Teatro Santa Fe, ahí en la 57, ustedes saben, bajando para el camping, ahí está el Teatro Santa Fe. Y les tenemos sorpresas a todos los televidentes porque tenemos dos pases dobles. Eso. Pues miren En el siguiente bloque Dos palmiércoles y dos palmiércoles Vamos a entregar dos palmiércoles Ya, Sandrita Mazuera Y Sandrita tiene la trivia Ay, Dios mío, me la pone muy difícil Sí, sí, es fácil Pero bueno, vamos a ponerla más sencilla Más sencilla de lo que suena Sencilla Este show que empezó como un comedy podcast Ahora ya tiene su show Y se llama Yo no los cogí Yo no los miré Yo no los crié Póntese ahora Vaya a la taquilla del Teatro Santa Fe Y vayan a esta función Miércoles y jueves Ay, llegó el ingeniero Como ya no tiene Ya no tiene coso para la gobernación Me cutaron el aval para la gobernación Parranda sinvergüenza Esas viejas que son Compañeras del kinder mío Parranda de sus pupados Parranda de sinvergüenzas Meten droga Meten sinvergüenzas Miren estas dos que están allá No, 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 no Lo más dañado que tiene Mosquera Está reunido aquí Mamá, que vamos a ir al show Yo no los crié Y los que me quitaron la investidura para gobernador A mí me parece Les voy a dar un mensaje muy lindo Son unos catredos No, 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 cuidado Ingeniero Ingeniero Corre peligroso salud Ingeniero ¿Ha vuelto al yate? No, he vuelto al yate Y ahí resulta que me grabaron con unas viejas Con unas peladas Ahí estaba Sandrita Sí, yo vi a Sandrita Yo la vi Yo la reconocí Y estaba Mónica Molano También estaba la Molano Y me dijeron cariñosas Les dije sí, muy cariñosas Dijo cómo estaban de piernas Le dije excelente Me dijeron Y de cuellito Le dije excelente Muy bien Y de cara Le dije carísima Muy bien Esto arrancó como un proyecto muy fresco Vamos a reunir a nuestros amigos Yo no los crié, Santiago ¿Y cómo toman la decisión de llevarlo al teatro? ¿Y qué va a pasar de diferente en el teatro Con respecto al podcast? Bueno, Marcia ¿Y qué podemos decir? No, lo que pasa es que en realidad Cuando nos sentamos Y empezamos a hacer la idea Y sentarnos en el sofá Ah, mírenlo Algo está craneando Algo está craneando Es que es un sofá muy apretado Y nos toca estar así No, no, no ¿Apretado? Usted ponía a sufrir Ponía a sufrir al productor O el Silvia Ay, no, hombre Esa es la que dejó más cachochas Esa es la que dejó con don Tomás Y vea, así Caja bailarina Ay, no, no, no Ahorita se la devuelvo mamita Miren la señora ¿La prestó la señora? Me la presto la viejita Y la señora que está Cuidado Bueno, sí, siga Santi Y pura improvisación También hay un orden Dentro Claro Bueno, porque ya nos empezamos A entender cómo es el maní Pues trabajando todos Pero llegamos a un momento En que nos dijeron Oye, a eso que están haciendo Ustedes sentados Y la gente divierte tanto Porque en realidad La experiencia de poderlo sacar Como en podcast Y todo fue que empezó La gente a suscribirse A reaccionar Y uno dijo Bueno, de verdad Hagámoslo en un teatro Hagámoslo en vivo Y obviamente pues La idea sonó ¿Les gustó al teatro o no? Sí, señor Y de una vez nos dijeron No, listo Dos fechas Hagámosle dos fechas Y empecemos Y en realidad es una invitación Para que toda la gente En el país además Pues nos invite Nos sentamos en la sala De sus casas De los teatros Que ustedes nos quieran llevar Y ahí estamos Pero además funciona Muy bacano Porque en realidad Vuelvo y repito No hay ninguna pretensión Más allá de divertir Es decir, no es llegar A contar una retadilla Cuento ni nada ¿Qué temas? Sino es sentarnos Y poner temas Así Porque la gente Cierto, la gente Va a poder poner sus temas Ah, la gente puede participar Y decir Quiero que hablen de esto Quiero que hablen de esto ¿Cuánto dura eso? O sea, el público Va a ponerlo Sí, señor El público lo va a poner Esa noche El que no lo quiera poner Que no vaya Ay, pero eso es pergriloso Muy pergriloso De así besos contagiosos Yo ya caí Yo ya caí en ese juego Hombre Preguntaba a Sandrita ¿Cuánto dura? ¿Dura lo que dure, dura? ¿Hay tres minutos? ¿Lo que dure, dura? Está corta No, estamos de una hora Una hora y media Una hora y media Más o menos Vamos a hablar de todo De dieta Yo, por ejemplo Yo tengo ¿Cómo va la dieta, Pedrito? Después de los 60 ya Pero yo Yo creo, ¿sabes qué? Hablando en serio Marcelito, Sandrita Y queridos televidentes Yo iba a ser modelo ¿Ah, sí? Pero modelo Yo iba a tener un cuerpazo ¿Qué pasó en el camino? Pero pasaron cosas Pasaron empanadas Pasaron relleno Pasaron fritangas Pasaron fritangas ¿Qué te cambia de tiempo? Gracias, muy amable ¿Cómo dijo? Tan querido Ah, que tan querido Sí Eso lo mandó la competencia Mire, ahí dice RCN No, no, cuidado, hombre Cuando yo me casé Llegué y Llegué y me quité la camisa Y la mujer de yo ¡Ay! ¡Eso! Le dije Dinamita Pura dinamita Y me quité el pantalón Y vio los muslos Le dije Dinamita Pura dinamita TNT Sí, TNT ¿Y después qué vio? José, lleme, explórame Y me quité el calzoncillo Y ahí está la mechita Entonces yo no los críe en el Teatro Santa G 4 y 5 En atrápalo.com Somos Boyaquito, Don Gediondo Y aquí Santiago Rodríguez Claro que las boletas ya están agotadas Pero llamen por cualquier cosa Llamen por cualquier cosa No, pero bien, sí, exacto Se hace la... Y vamos a regalar, ¿no? Entonces... Nos quedaron otros dos pases dobles Pero esto será para el jueves Si usted de verdad no puede, no participe Porque le está quitando la oportunidad a alguien De ir a descoserse de la risa Sí, señora ¿Cómo me la puede dar a mí, por ejemplo? Porque yo... Pues está descosida hace rato De la risa Oigan, empecemos con situaciones Para hacer un porqué Ustedes han tocado en este comedy podcast Arranquemos con Boyacomán Sí, Boyacomán ¿Cuáles son esas acciones Que lo dejan ver a uno? Que lo desnudan Que uno pudo salir del barrio Pero el barrio no ha salido de uno El barrio no ha salido de uno, Boyaco Uno sabe que el barrio no ha salido de uno Porque por más plata que tenga Usted es una salchipapa Que hace el depuesto Donde el señor tiene esas manos llenas de gracia Usted se guiase la pago a la jeta, mano Porque entre el barrio sea más peligroso Más rica la salchipapa Así es que con uno de ventas ¿Es directamente proporcional? Claro Sí, obvio Hay sitio Y voy a comentar Por ejemplo, en Las Cruces Está el pollo ¿Cómo se llama el pollo que venden en Las Cruces? Don Roque Don Roque, buenísimo Oiga, ese pollo Y una vez le hacemos publicidad Tiene barrio ese muchacho ¿Es bueno? Es buenísimo Y trae arrocito y el pollo Entonces, Mauricio Quintero Un compañero de Blue Entre el Quintero Exacto Él nos traía pollo de Don Roque Y yo decía ¿Cómo hace usted para irse? Y yo decía Yo parqueo Pido el pollo y salgo corriendo ¡Corra! Porque no hay que hablar mal Pero digo, Las Cruces es bravo Tiene un tiempo tumbado Es riesgoso comer pollo en Las Cruces Pero delicioso Desconfía usted de un restaurante Que tenga la freidora con el aceite limpio ¿Por qué? Porque no sabe Tiene que ser aceite de dos años Ahí acumulado De ese aceite negro ¿Cómo es el vino? ¡Qué buque, Dios mío! Es que eso le trae el sabor De todo lo que han metido Claro Como en barrica Si el aceite sale limpio Entonces la comida le sale Y hay toda limpia Insípida Imaginen que llegó un señor aquí a Mosquera Ah, vino aquí a Mosquera Eso fue una anécdota Yo no los crie, no cuenta chiste Pero lo quiero contar Porque hoy No, es una anécdota Como respeto a la gente que está aquí El señor llegó a Mosquera Y entró a un asadero de pollos ¿Cómo se llama el asadero de pollos De aquí de Mosquera? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le conté? Y llegó y dijo ¡No le sigan el juego! Y entonces sentó ahí En el asadero de pollos Y llega y dice ¡Muy por favor! Necesito un pollo de chiquinquirá Y le dijo ¡Dale! Cualquier pollo Y se lo trajeron Y llegó y empezó Con el debo escarbarle ¡No! Sí ¿Por dónde? No, al pollo Ah, por el pico Por la rabadilla Por donde se podía Por la rabadilla Dijo Santiago ¿Y qué encontró? Llegai, por ejemplo Que este fuera el pollo Llegai Y le metí el dedito Y decía No, este pollo no es de chiquinquirá Este pollo es de girón Yo no he hecho un pollo de chiquinquirá Metiéndole el dedo Un catador de pollo Un catador de pollo Ah, usted lo conoció De catador Estaban en el mismo red Y había un borrachito ahí mirándolo ¿Cómo se llamaba el borrachito? Él se llamaba don Zenón Bustos Zenón Bustos Zenón Bustos Entonces resulta que dijo No, este pollo no es de chiquinquirá Es de girón Necesito que me traigan un pollo de chiquinquirá Porque yo necesito comer Porque voy a ir a ver Yo no los quería En el teatro Santa Fe 4 y 5 A boletas en Atrapa Boletas en Atrapa En Atrapa Porque ya no hay comida Y en las taquillas del teatro también Y otro pollo Entonces le llevaron otro pollo Otra vez coge el pollo Y otra vez coge No, al pollo Rodolfo Le metió el dedo y dijo No, este pollo es del Tolima Yo le dije Es un pollo de chiquinquirá Y el borrachito miraba así Dieron, llévele cualquier otro pollo Le llevaron otro pollo Y se lo trajeron Y el hombre llegó Y le metió el dedito así Dijo, no Este pollo es del Huila Yo necesito Un pollo de chiquinquirá Pero, ¿cómo sabía? Consíganselo El man Con solo meterle el dedo al pollo Ya sabía Le trajeron otro pollo Una gallina de esas grandes Y le metió el dedo Y dijo, no Esta gallina es de mosquera Yo necesito Esas gallinas así pechugonas Grande, brava Que da buen caldo Y el borrachito mirando así Dijo, esta gallina Este pollo es de mosquera Yo necesito Es un pollo de chiquinquirá Le dice el borracho Señor, hágame un favor Dijo, ¿qué pasó? Dijo, hágame un favor Y me mete el dedo Y me dice ¿De dónde soy? Estoy perdido No sé de dónde soy Muy bien Adelio Casanti El GPS lo tenía Hablando de crianza ¿Cómo eran las primeras citas románticas De Santiago Rodríguez? En esa época Había una invitación ¿Las primeras citas? Sí, sí ¿Cómo era eso? Sí, claro Porque uno además Sí se conoce Yo por ejemplo Cometí un error Que uno ve pelado Porque es que Yo fumaba mucho ¿Ustedes acuerdan? Sí, claro Yo fumaba mucho Y entonces yo fumaba Y aprendí Ya le cogí el tiro Y toda la vaina Para poder tener Esa cosa en común No vamos a fumar Claro, porque usted Puede llegar y decir Perdón, tienes un cigarrillo Eso era el truco Para romper el hielo Y entonces Yo después como a los tres Ya estábamos en el externao Me acuerdo En la universidad Y un día Ahí por la doce Que era donde uno Pues tomaba Y comía Y caminaba por ahí Me la encontré Y yo dije No, acá fue Aquí fue Y entonces le dije Si le dije ¿Tienes un cigarrillo? Y yo me dijo No, yo ya Ya No Hombre Se lo juro Y yo quedé ahí como Y vea que lo único Que me quedó Eso fue el cigarrillo Hasta que ya No pude Yo sin estrategia Pero uno era muy idiota Porque además uno Cierto, uno podía hablar Con alguien Uno siempre queda Obstáculos para la relación Entonces digamos que Muchas veces Las mujeres De las que le debían a uno ¿Quieres salir conmigo? Ah, listo Tenía pajagaya Por bobo uno Por no Exacto Por tonto uno Bueno ¿Cómo le iría a Boyaquito Con las citas romáticas En el barrio? Ah, no ¿Cómo era Boyaquito Esa citas en el barrio? Será que sí le hacía más fuerza A la zona Es que las citas Han cambiado mucho Porque ahora Todavía chatean Todo el tiempo Uno Pa' vez Y con la novia De esa época Pa' un pico Le tocaba Para hacer un poste Su merced A mirar para la ventana A tirar piedrita chiquita El que sabe De coquetear Sabe que hay una piedrita chiquita Que medio pega Y ya suena solo en la habitación De la novia Y era esperar Y la novia Mi papá todavía está despierto Bueno, yo me cogí Como tres veces De la luz huyéndome De ese poste A punta de piedrita Es la verdad Pienso acordar que Uno cuando enamoraba Allá en Suta Marchand Se acordaba un dicho Que tiene Don Jorge Velosa Que lo vemos allá Presente Don Jorge Ah, está Don Jorge Don Jorge Bienvenido, hombre Don Jorge Velosa Ya está Don Jorge, sí Entonces Él sabe que es él Mira Él sonríe Dice Sí, yo soy Tan bello Mira, qué barba tan bonita Qué barba, eh Una barba prolija De punta en la Tan bello Seguro vino a buscar La cucharita Entonces Don Jorge Tenían dicho que El boyacense enamora A la muchacha Pero el boyacense Es muy tímido Para llegar Y pedir la La previta Ah, ok Ya, ya, ya Para la prueba Sí, para mandarle Sablazo Es complicado Para romperle el tomate ¿Qué? Ah, penoso Penoso Sí, penoso Digo, Pedro Penudo, sí Entonces No, una cosa es penoso Otra cosa es penudo Dejarte guarapo Y cerveza Para allá a las 4 de la mañana La muchacha ya Cuando ve que él ya no No se decide ni nada Le dice la muchacha a él ¿Y qué espera? Que no me tumbo O es que cree Que me caiga sola Y a mí me pasó Fue en una flota Venía yo para Mosquera Yo le dije Que trabajé por aquí Hace muchos años Ah, sí, claro ¿Viste trabajando en Mosquera? Midiendo cables Sí, claro Midiendo cables Y midiendo telas Sí Yo trabajé en un almacén de telas Midiendo telas Sacando telas Sacando telas Metiendo telas Metiendo telas Alas, también me dio eléctrico También me tocó No, usted me tocó Caigo en la trampa, hombre Todo el día yo tocando telas Tocando telas Cortando telas Porque tocaba Manoseando telas Manoseando telas También, Marcelo Chupando No, no, no Chupando telas a poco No, pero uno sí Para la prueba del color Como el hollín de la tela Oliendo telas Oliendo telas, claro Mirando telas No, se quedaba tan duro No, no, no No, no, no Podemos quedar Ahí nos quedamos toda la vida Otra, ¿cuál serie otra se le ocurre? No, no, no Que trabajo tan duro Acariciando telas Claro, acariciando telas Todo el día Vendiendo telas Comprando telas ¿Cuál dijo usted? Arrumando telas Sacando telas Sacando telas Sacudiendo telas Dijo ella Sacudiendo telas Lamiendo Lamiendo telas Cualquier verbo aplica Arrimando telas Arrimando telas Arrimando Arrimando Arrímando Arrímando telas Santra No, no, no Es lo peor que se ha dicho hoy ¿Alguien tiene una más? No, ya Arrimando telas Sí Ah Sintiendo telas Sí, señor No, esa ya no escupiendo No, no escupiendo telas Tampoco No, señoras Ese es el programa Ese es el programa de Flavia Midiendo telas Midiendo telas Pulseando Pero porque al final Yo soy italiano Midiendo telas Pero y porque estamos hablando de telas Pulseando telas Ya, ya Paremos Paremos que estaba en Mosquera No, no, no Yo trabajaba en un almacén de telas aquí en Mosquera ¿Cómo se llamaba? El almacén se llamaba sacando telas Sacando telas, sí Promociones todos los días Pero cuente Importando telas Claro, porque las sacaron Las sacaron Importando telas Exportando telas Mordiéndotelas Mordiéndotelas Porque uno estaba nervioso y cogía un pedazo de telas ¿Y usted qué está haciendo? Mordiéndotelas Para el estrés Para el estrés Grabando telas Grabando telas Porque le tocaba a uno Voy a hacer una historia Bueno, en esa época era un video con la Handicam Claro, claro La Super 8 La Super 8 Ah, la conocí Claro Yo estuve en el lanzamiento de la Super 8 De la Super 7 La mujer de yo La Super 3 La mujer de yo me decía Handicam No le cabía en la mano Bueno, entonces ¡Ay, no! No voy a decir nada Grabando telas Exponiendo telas Todo el día Bueno, sí Entonces resulta que yo Veniendo en la flota La Espresso Cagajón ¿Así se llamaba? Sí, Espresso Cagajón se llamaba Porque aquí había Águila, era Águila Alianza La Sabana Sipa Pero a mí me gustaba Era Espresso Cagajón Sí Entonces yo venía Que siempre le gustaba el Cagajón Sí, señor Toda la vida Entonces yo Sentaba ahí en la flota Y se sentó a la vello Una muchacha bonita Así como Bonita No, no, no Aquí hay Aquí hay Las que están hoy No son bonitas Son hermosas Ah, ok Mujeres lindas Mujeres hermosas Gracias por venir Las amo Me quisiera casar con todas Pero mi señora me cuelga De las cosas De las telas Ya estoy comprometido Las telas Las cuelga telas Me cuelga telas Colgando telas Colgando telas Colgando telas Claro Muy bueno Pintando telas Secando telas Sí, también Pintando telas Decorando telas Decorando telas Mojando Mojando telas Cuidado Y Santiago dice Yo no voy a decir nada Dice Santiago Yo no lo conozco Y entonces Pinsando telas Acaba el cuento Pero se quedó ahí Entonces resulta que Venía yo en la flota Y se subió una muchacha Lleva media hora Media hora Y el cuento era corto Bonita La vieja bonita Era bonita Bonita, hermosa Provocativa Mirada penetrante ¿Cómo es la mirada? ¿Cómo es la mirada penetrante? Mirada penetrante El labio provocativo Mirada penetrante Se sentó al lado de yo Y yo venía comiendo habas Como buen boyacense Sí, las habitas caen bien Y yo llegué ahí Con el paquete ahí en la mano El paquete de habas ¿Usted tenía el paquete en la mano? Empacando telas Comiendo telas Comiendo telas también Y yo con mi paquete de habas Y como por romper el hielo Sí Le digo a la muchacha Habitas No, gracias Ush Yo tenía también Como navitos Navos boyacenses Navos, navos, navos Le dije Navos boyacenses No, gracias Chorizo Dijo Si no le gustó El chorizo El choricito boyacense No, gracias Era dura Longaniza No, gracias Sí, pero la vieja sí Pero yo creo que Escupía y partía la baldosa Le quita los panties de para arriba Qué cosa Cuidado Yo creo que se le mete la guerrilla Y nos pone a trapear Qué cuidado No termina el cuento Entonces yo Maní No, gracias No Entonces de sexo ni hablemos Ni modo y un piquito Santi Invitación Invitación para toda la familia Ahora decimos que no se pierdan Esta semana El gran plan Bueno, el cuatro y el cinco Ya saben Teatro Santa Fe Los esperamos Se van a divertir con estos dos locos Boyacito y con Don Ediondo Y con Santiago Claro Claro, yo también Porque yo también he divertido Pero ustedes van a tener la oportunidad No solo de estar en el teatro Acompañándonos Que se va a grabar, ¿cierto? Sí, señor Vamos a estar grabando Sino que además Ustedes pueden poner los temas Hay una tómbola gigante Así es Ahí vamos a meter temas Pues ustedes les pregunten Y para que nos gocemos ahí todos Los tres ahí con ustedes En compañía Cuatro y cinco Boletas en Atrápalo.com Y tenemos pases dobles Eso Pases dobles para el jueves Y esto va a ser únicamente Por nuestra red social Twitter Con el numeral bravísimo 20 Eso no se les vaya a olvidar Porque si contestan bien Muchas gracias a toda la gente Y no tienen el numeral Pues ahí se cae la vuelta Y la diva tiene la trivia Atención Es la siguiente Vamos a ver Un familiar de Santi Nosotros no podemos contestar nada No, no, no Ni acercar a ni nada Doctor Sarmiento Un familiar de Santi Sí Le dio un consejo de pequeño Que le duraría toda la vida Que le dijo ¿Qué consejo? No sienta pena Ok Desalójese de la vergüenza Sí Este pariente era A Del Congo belga No, ¿qué pariente era? Ah Yo me sé Yo iba a decir el origen Ah ¿Podemos decir el origen? El origen Sí, sí, sí El origen es A Del Congo belga B De Sutamarchan O C De Vigo, España Sí sabe Conteste ahora Si no tiene ni idea Ya sabe Vaya, atrápalo Punto como Hable con Juan Ricardo A ver si le da un pasecito Ahí Y pasenla buenísimo De la mano de estos dos grandes Del humor Le entró una llamada a Pedro Doctor Sarmiento Buenos días Sí, ¿qué pasó? Doctor Sarmiento Es el dueño del canal ¿Y qué dijo? Sí, doctor ¿A ti qué tal? Sí, se han portado muy bien Y el público muy lindo Ah, bueno, muchas gracias Sí, señor No, y los camarógrafos Y todo muy lindo Doctor Sarmiento aquí No, eso está funcionando Desde que se fue George Pinson Ya no hay ¿Señor? Ah, bueno, yo le digo ¿Qué? Sí, señor Ya vamos para allá ¿Qué? Creo que Juan Esteban Nos perdió ¿Sí? ¡Nos acaban de contratar! El bravísimo Para Pedro González Santiago Rodríguez